¿Sabes qué puede decir hoy va a llover? Hoy va a llover ¿Tú vas a caer? Eh, eh No sé Que yo no Ni una noche No tuve Yo las naciones Cantaré Me escuchas las que hago Que yo no Ni una noche No te viento Pero tanto Que yo no Pero te viento No te viento No te viento Lo siento Ni otra cosa No te viento ¿Alguien lo puede creer? Bajo mi sed No te viento No te viento No te viento Incluyendo un cantor No te viento No te viento